Cuba, una isla fascinante, pero golpeada por décadas de ateísmo y pobreza social. A pesar de ello, acá hay una gran sed de Dios, y la Iglesia, con unos pocos recursos, hace lo posible para aliviar esta necesidad desde su misión pastoral, aportando consuelo y esperanza cristiana. Esa misma sed hace que surjan vocaciones aún en medio de las dificultades. En Cuba hay tres seminarios para la formación de futuros sacerdotes. Uno de ellos es el Seminario de San Basilio Magno, en Santiago de Cuba, que alberga 12 estudiantes, y en donde las necesidades no son sólo de estos jóvenes, sino del mismo plantel, que no cuenta con los recursos para su funcionamiento. Sin tu apoyo y el nuestro, estos seminaristas no podrían continuar con su formación, y el seminario tampoco podría seguir con su labor. Por eso necesitamos tu ayuda. Tú puedes hacer la diferencia y darles la mano. Contamos contigo. Soy Lázaro Jesús Aguilar, seminarista en Santiago de Cuba. Es una alegría comprender cómo la gracia del Señor se derrama cada día en mí. No porque yo sea especial, sino porque, como dice la Escritura, a los que llamó los predestinó. Tus oraciones nos acompañan en este camino. Gracias.